Proyecto de la construcción, más que un partido de una referencia al tema entre el proceso revolucionario, dado la situación, repito, de contradicciones entre lo que yo considero, Dula, tú consideras que esa es la revolución verdadera, que es la revolución sin mafia, la revolución sin trampa, la revolución sin mandíos, la revolución con el pueblo, la revolución con estas iniciativas de poder popular y la revolución secuestrada por factores de poder, por burocracia, por grupos económicos emergentes, de acuerdos con factores tradicionales de derecha, en una revolución, o mejor dicho, inexistente, sencillamente una traición a la revolución. Nosotros generamos hace dos años un proyecto, vinimos al Estado Azul y fundamos ese proyecto, respaldamos la candidatura de Giancarlo para la gobernación, lamentablemente, no se ganó, sin embargo, en aquel momento, nosotros íbamos formando eso, lo hemos mantenido, hoy hay un proceso electoral en Puerta, en el 26 de septiembre, hubiésemos querido que entre revolucionarios se diese la unidad, siempre va a ser posible la unidad, pero en este momento nosotros como grupo autónomo, como corriente autónoma, hemos decidido lanzar candidaturas a nivel nacional, hemos lanzado aquí la candidatura de Dubla, la candidatura tuya para... A Arsenio Bermúdez. A Arsenio Bermúdez. A Arsenio Bermúdez. ¿De quién más? A Climacopá por el sector indígena, por la corriente indígena. A Climacopá por el sector indígena y el señor... Y el Terrencón, el Terrencón por ahora. ¿Y eso enmarca como que el chavismo y ser revolucionario no es lo mismo o...? Mira, la condición de revolucionario viene de hace años, Dubla viene del PRB, muchos años antes de que apareciera Chávez, Chávez yo lo percibo como un compañero, con el cual coincido en algunas cosas, pero también diverso en otras cosas, permanentemente, como cualquiera, pues. O sea, yo puedo tener a mi hermano, y mi hermano y yo podemos ser militantes de una misma causa, pero tenemos diferencias. Eso no quiere decir que el compañero Chávez, lo que diga el compañero Chávez es palabra verdad absoluta, o lo que uno diga es verdad absoluta, sino que hay verdades relativas y hay contradicciones, y se genera contradicciones, eso es revolucionario, la crítica y la autocrítica es revolucionario. Pero eso deja como ver que el PSU es el partido del gobierno en los manos de la revolución. No, no, el PSU es otra cosa, el PSU más allá de Chávez y las consideraciones que yo pueda tener por Chávez y el afecto que le pueda tener y las contradicciones que tenga con él es otra cosa. Lo del PSU, sí, sencillamente, y lo digo con toda sinceridad, es una aberración. ¿Por qué es una aberración? Porque el PSU, o sea, nace como proyecto a la sombra de la burocracia del Estado. O sea, todo partido siempre nace de la periferia y logra el poder, o todo proyecto nace de la periferia y logra el poder. El PSU destruye todas las iniciativas que existían, buenas o malas, o deficientes, como por ejemplo el MDR, y funda un partido partiendo del principio de que se funda desde la burocracia, utilizando los recursos de la burocracia, los recursos del Estado. ¿Qué pasa? Es un gigante con pies de barro. Porque es gigante en la medida que tenga el poder del Estado. Pero fíjate, por ejemplo, en el Estado Táchira. En el Estado Táchira se tenía la gobernación, se construye el PSU a partir de la gobernación, de la burocracia de la gobernación, y después cuando se pierde la gobernación empieza a hacer agua el partido, pierde su fuerza, porque sencillamente nosotros tenemos que diferenciar entre revolucionario de convicción y revolucionario de quince y último. Hay unas personas que son revolucionarias porque son burócratas del Estado. El día que no sean burócratas del Estado, que el partido no les garantice ser burócratas del Estado, dejan de ser revolucionarios. Y ahí entonces la gran deficiencia del PSU se transforma en un aparato secuestrado por quien controle la burocracia del Estado y va a responder a los intereses de esa burocracia y de los grupos de poder. Es una aberración, fue una aberración. Con el PSU, fíjate, tan aberrante es, que lo primero que se tiene con el PSU es una derrota. Se funde el PSU en el 2007 y perdemos la reforma constitucional. Sí, pero esa reforma, esa pérdida de la reforma constitucional se la echacó inclusive al parlamentarismo, ¿no? A la política parlamentaria. No, no, eso fue el PSU, ahí no hay que hacer la menor duda. O sea, nosotros veníamos del 2006 de ganar las elecciones con 7.300.000 votos. En el 2007, un año después, los votos, se pierden 3 millones de votos. La oposición no creció, de hecho la oposición no crece. La oposición no puede decir que fue una victoria para ellos porque ellos no crecieron. Ellos sacaron casi los mismos votos que sacaron el año anterior. Pero nosotros perdimos 3 millones de votos. ¿Cuál fue el elemento que se incorporó allí? El PSU. Ah, bueno, y el gabinete. De ahí que Chávez trae un equipo que era un equipo tal vez criticable, tal vez cuestionable, tal vez no muy aceptado. Pero el equipo ganaba. De repente tenía problemas, pero el equipo ganaba. De repente llega y coloca un equipo y lo primero que tiene el equipo es una rosa. Y la acumulación de propuestas casi como por encargo que se desarrollaron allí. Pero esa propuesta. Y al final la gente también sintió que... Pero esa propuesta vinieron de Miraflores. Pero por supuesto. Pero esa propuesta vinieron de Miraflores. La oposición no fue a atropellar la propuesta. Eso provocó... El presidente presentó unas propuestas y después le sugieren que incluya otras propuestas. Entonces, por supuesto, el Parlamento asumió la responsabilidad, pero ahí nosotros no incluimos ninguna propuesta. Ninguna. Lo único donde incluimos propuestas fue en las disposiciones transitorias. Que para más o menos darle coherencia a algunas propuestas. Como por ejemplo, la propuesta de que los diputados no perdían la investidura si salían a trabajar el Ejecutivo. Y entonces en las disposiciones transitorias metieron una propuesta que quienes hubiesen perdido la investidura, que era un hecho ya consumado. En caso de Nicolás Maduro, en caso de Rodrigo Cabeza, no querían devolverse, cosa que era totalmente aberrante. Esas cosas fueron... Se las subirían a Chávez y Chávez las aceptó y no las metieron a nosotros. El Parlamento... El Parlamento, en verdad, no ha producido prácticamente leyes propias, más allá de leyes insignificantes en lo que respecta el impacto nacional. Lo que ha hecho es obedecer el lineamiento de las leyes que llegan del Ejecutivo Nacional. Y en aquel momento, obedecer el lineamiento de las propuestas que llegaron para la reforma constitucional que emanó de Chávez. Entonces, pero realmente, el fondo de la derrota fue la formación del PSU. El PSU fue el que ocasionó esa derrota. Y ahora... ¡Suscríbete al canal!